Tuvimos una filtración por parte de Meta con su nuevo producto que supuestamente va a salir el siguiente año Este Smart Watch que va a competir con el Apple Watch Y Bloomberg nos pudo proporcionar una imagen del dispositivo Y aquí lo tenemos, es básicamente una pantalla, un squircle Como estábamos viendo el otro día, un circle con un square, ¿no? Como este, como este, para que vean Sí, justamente como esta pantallita que tenemos por acá Mira, así se parece bastante Y lo interesante acá es la cámara, ¿no? ¿Qué opinas de tener una cámara en un reloj inteligente? Pues, digo, no sé, como que todavía no le vería una función O sea, pero, pues yo creo que siempre va a estar padre, ¿no? Tener una cámara de que, no sé, como en las películas del futuro, ¿no? De que, ah, sí, una videollamada y estás con el, o sea Sí, yo creo que ya incluir una cámara en tu Smart Watch es independiente Es arte de tu teléfono Sí, también O sea, el ya no tener un teléfono inteligente y tener solamente un reloj inteligente Ya no tener un iPhone en la bolsa, ya no tener un Samsung en la bolsa Simplemente tener tu reloj y ya Tu reloj está conectado al internet Ahí te llegan tus mensajes, los contestas con voz Ahí te llegan videollamadas, los contestas con la cámara Puedes tomar un par de fotografías rapidito de algún documento Si es que necesitas, ahí tienes la cámara Entonces, para mí el hecho de agregar una cámara a un reloj inteligente Es independizarse de un teléfono Que se me hace bien interesante eso Ahora, Meta, lo que quiero hacer con este dispositivo Seguramente también está atado a todo lo de realidad virtual, ¿no? Todo lo del Metaverse Entonces va a estar interesante también Cómo esto entra, no sé qué tipos de sensores tenga No tenemos mucha información Seguramente tiene sensores para rastrear tu salud Y rastrear tu corazón y otras cosas Pero va a estar bien interesante ver a Facebook Entrar en más mercados, ¿no? Porque no hemos tenido un reloj inteligente por parte de Facebook O bueno, ahora Meta Entonces, también por eso creo que ayuda mucho el cambio de nombre Porque si hubiera salido Facebook Watch Yo creo que no lo hubiera ido bien, güey Yo creo que no lo hubiera ido bien Pero Meta Watch Con un nuevo diseño y un nuevo logotipo Y todo como que siento que sí está un poquito más llamativo, ¿no? Sí, aparte ahorita ya realmente con el nuevo nombre Como tú dices, adquiriendo empresas y todo O sea, realmente puedes esperarte cualquier cosa O sea, ya ahorita Ahorita como vimos en las notas anteriores Todo lo de la realidad aumentada y todo esto O sea, realmente fue una movida inteligente cambiar el nombre Para no asociarlo con la red social como tal Y creo yo que sí vienen cosas nuevas Y a mí sí me da la impresión de que De que van a entrar en lugares que no había antes Como ahorita los relojes Oye, y si este reloj inteligente Por estar hecho por Meta Seguramente va a funcionar muy bien con WhatsApp Porque es de la misma empresa Sí Que una de mis quejas grandes con el Apple Watch Es WhatsApp O sea, el iMessage funciona excelente Y puedes contestar mensajes y escribir Y hasta puedes mandar fotos Y un chorro de cosas dentro del Apple Watch Pero WhatsApp está bastante limitado en el Apple Watch Entonces, estaría interesante esa función también por acá En el nuevo Meta Watch No sabemos cómo se va a llamar Pero espérenlo pronto Supuestamente el siguiente año, 2022 Se vienen muchas cosas importantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!